¡Muchito! ¡Acá estoy! Bueno, ¿qué sentís de ver tanta gente de que Tilcara se haya convertido en todo en una fiesta? Y esto es muy emocionante porque cuando vinimos acá por el primer día de Tilcara había poca gente, era conversa poco pero loco reunía 500, 800 personas y empezaba a participar con ellos y mirá lo que es la locura, el año pasado había 5, 6 mil personas hoy no sé, pero... Perdimos la cuenta. Sí, no, no, hemos logrado centralizar toda la gente que antes iba a Mahuaca a otros lugares a Tilcara, a Tilcara hoy es un referente del carnaval en Jujuy así que estamos contentos de ser un poco artífices de esto. Ahora sí, después de muchísima espera están bajando ahora sí los diablitos bajan con el desentierro, bajan los diablitos disfrazados los chicos de los X con esta comparsa, con este desfile con este desentierro, queda inaugurado oficialmente como decíamos recién, el carnaval de Tilcara 2012 ¡Feliz carnaval! Estamos literalmente parados arriba de un cerro estamos en la pendiente del cerro viendo cómo bajan los diablitos viendo cómo baja la comparsa con el desentierro, con la inauguración con la apertura de los carnavales ¿Qué pasa con estas diablas que no tienen la albahaca en la oreja? No, es que llegamos sobre la hora, pero ya conseguimos ¿Han venido a hacer diabluras? Sí, seguramente sí La alegría que hay acá es totalmente indescriptible Los cordobeses estamos en todos lados En todos lados acá Qué lindo que Tilcara, ¿no? Espectacular ¿Qué le ha parecido el carnaval? Claro ¿No? ¿Vieron que nos han copiado? Nos han copiado y toman fernes con coca acá también Sí, sí, eso lo copiaron de nosotros Se han traído bien de coca No, pero ellos lo saben bien eso, ¿eh? Vamos, a ver Y la palma de todos ustedes Una maquina No se separen de mis humores No se separen de mis humores ¿Te gustó Tilcara? Hermoso Hermoso Con guiño pativo Con guiño pativo Bueno, pero ¿a qué se debe esto? ¿Cómo que se debe el carnaval de Fisalda? Jujuy No se lo salió El carnaval de Jujuy, de Tilcara Exactamente Gente de todo el país Hoy dice presente Acá en Tilcara Recién veíamos banderas Recién veíamos carteles Gente de toda la provincia De punta a punta Argentina Hoy está acá Presente Parado en el cerro Como decíamos recién En estos carnavales tilcareños La verdad es que esto no era mi intención Pero Tilcara es así Y el carnaval es así ¡Los X! El show de la mañana Viene de adentro El carnaval de Tilcara ¡Los fuertes no se escucha! ¡Ahora el fuego arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ahora el fuego arriba, arriba! Gracias a Dios Soy tortero Gracias a Dios Soy tortero Diríso y yo carré Quienes un toro Si me macho Si me embolraso con mi plana Con siete días Con siete días el diablito se apodera de todo el país Exactamente, comienza, digamos, viste hoy Que es el desentierro y termina en el carnaval chico el día domingo Faseando Si, como no, y divirtiéndonos con toda esta gente divina de la zona Esto es Crenfields en medio de la puna Es increíble de Buenos Aires Está muy buena la definición, eh Crenfields en el medio de la puna Es una experiencia increíble, eh Tienen que venir todo el mundo Voy a decirle a mis hijos que no vayan a Crenfields, que vengan acá Del rock and roll pasamos el carnavalito sin escala Sin duda ¿Qué tal? ¿Qué te parece esto? Fantástico, mirá lo que se ve acá es... Algo tradicional Que no se compara, eh Esto es Argentina Exactamente Esta es cultura ¿De dónde han venido? De Buenos Aires ¿Y qué tal, Tilcara? Increíble Acá ya está cayendo el sol y la fiesta sigue y no se ha ido nadie Nosotros vamos a ir a buscar una ducha Para contarles cómo sigue esto en la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!